El actor Eduardo Shacklett, de 56 años, se encuentra en el ojo del huracán, después de las declaraciones publicadas en Twitter por Vanessa Sumano, de 26 años, quien asegura que fue violada por el actor en medio del rodaje de Amorcito Corazón entre 2011 y 2012, cuando ella tan solo tenía 16 años de edad. En la red social, la joven hace un hilo de tweets en los que detalla la violencia tanto física como emocional a la que se vio enfrentada en su traumática experiencia. Ni el actor ni sus abogados han emitido ningún anuncio relacionado con el caso, pero se espera que en los próximos días se manifiesten al respecto.